El cáncer siempre ha estado con nosotros, una enfermedad sin causa aparente que afectaba indiscriminadamente a unos y a otros, y que casi siempre era mortal. Por eso a lo largo de los siglos la humanidad ha intentado entenderlo y tratarlo, desde el médico griego Hipócrates que le puso nombre hasta hoy. No hubo casi avances hasta el fin de la Edad Media, ya que las autopsias estaban prohibidas. Durante los siglos siguientes lentamente se hicieron descubrimientos importantes, como que no todos los tipos de cáncer tienen la misma causa, o que los tumores están hechos de células. Se hallaron también los rayos X con los que se podían detectar tumores. Sin embargo, todo cambió a mediados del siglo XX cuando se descubrió el ADN, que contenía las instrucciones para todas las células. La investigación contra el cáncer empezó a avanzar mucho más rápido y se comprendió que lo causaban mutaciones en el ADN que hacían que las células se dividiesen sin control. Este mecanismo se pudo estudiar gracias a las células GILA, sacadas de un tumor de útero muy agresivo. A diferencia de las células normales, las GILA pueden dividirse infinitamente y por eso aún se usan hoy en día en laboratorios para hacer experimentos. En los años 70 se hallaron dos tipos de genes cruciales para el funcionamiento celular. Los oncogenes y los genes supresores de tumores. Si están alterados por mutaciones, son los que provocan la división descontrolada de las células, dando lugar al cáncer. Hoy en día se entiende mucho mejor esta enfermedad y se sabe que no sólo tiene que ver con la división celular, sino que también hay otros factores. Por eso hay multitud de nuevos tratamientos que están a la cabeza de una nueva era en la lucha contra el cáncer. Te los contamos en la próxima animación.